El ciudadano Víctor Rodríguez Muñoz, de 49 años, se encontraba caminando por la acera de la avenida Mariscal Sucre y calle Naranjito cuando ocurrió la terrible desgracia. Le presentamos todo el informe de todo lo suscitado aquí en esta importante vía de milagros. Eran horas del mediodía de hoy lunes, 3 de abril, cuando la tranquilidad en la avenida Mariscal Sucre se vio interrumpido por una tragedia provocada por un cable de alta tensión. Estaba muerto, hermano, que vende pescado aquí. Échale agua ahí, oye, que no cae nada. No tiene corriente, que nada. No tiene nada, que no va a caer nada. Mira, ve. El agua está cocinando el pescado. Se vio pescado aquí. Se quemó. Se ha caído ese cable de alta tensión peligrosa y hay un muerto ahí. Qué pena, por Dios. Son videos aficionados de las imágenes terroríficas que hoy ocurrió en la avenida Mariscal Sucre al ciudadano Víctor Rodríguez Muñoz, de 49 años de edad. El cable de alta tensión se cayó. Buenas tardes. ¿Ya está controlado todo? ¿Ya está controlado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se presentó ahí? Se ha arrancado una línea y un señor ha estado ahí, se calcinó, le cogió la corriente. ¿De cuánto voltaje esa línea? La que cayó es de 6.000 voltios. La más fuerte, la que ocasiona la muerte. Claro, lo es. ¿Por qué se prendió en llamas también? Por la misma tensión que por la línea. ¿Por qué se ha originado este accidente? Ahí no le podría decir, eso ya es... Es delicado tratar ese tema. ¿Ustedes ya vinieron pronto y ya han restaurado todo esto? Sí, ahorita ya está terminando el compañero ya de restablecer el servicio. Así es, al día con Julio Cárdenas, muy buenas tardes a todas las personas que nos observan en la fanpage, pues lamentable la situación vivida en la mañana del día de hoy, de mi tío Victor Wellington Rodríguez Muñoz, quien sufrió una descarga eléctrica tras la caída consecuente de un cable de alta tensión, pues no, se encontraba comprando como de costumbre los pescados más adelante de Isenza, vía Mariscal Sucre, avenida Mariscal Sucre, sin pensar que esta situación negativa le iba a caer. Electrocutándolo y acabándolo con su vida en instantes. ¿El señor dónde vivía don Victor? Ciudadela de la Praera, Quinto Grupo. ¿Con quién vivía? Con su esposa, pues no. ¿Había salido a pie a comprar? En su moto, había salido en su moto, como de costumbre, pues no, a comprar pescados para compartir con la familia. Entonces, sin pensar que el cable iba a caer, intentó correr, pero se tropezó y... ¿Tres hijos? Claro, cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Una menor de edad. Una menor de edad. Pedimos, por favor, el pronunciamiento de las autoridades del CNE de la empresa eléctrica de Milagro. Lamentablemente aún no se ha pronunciado. Vamos a nosotros a continuar con el proceso legal como se debe. ¿La agencia? Sí. ¿Qué pena? ¿Cómo ocurrió? La vela explotó. Ya. Y siempre explotaba eso, ¿no? Buena, buena. Bueno, ya. Siempre, siempre explotaba eso y ellos vieron que también salía candela, pero siempre, como siempre de costumbre, no le dieron mucha importancia. ¿Hasta ahí no se arrancaba todavía la línea? No, después se arrancó y cayó encima ese señor. ¿Estuvo un buen rato ahí, encendido en llamas? Sí, un buen rato estuvo ahí, pobrecito. ¿Nadie le ayudó a...? Nadie. Le echaron agua y la candela se subió más. ¿Tierra o algo? No, nada, nada. Murió enseguida ese señor. ¿Y antes de caerse el cable, qué pasó? ¿Hubo una alerta? Claro, hubo. Y como ya está acostumbrado, los señores que estaban ahí, de que botaba candela eso, decía, sí, deja, no pasa nada. Pero cuando ni terminó de decir, no pasa nada, cuando el cable les cayó. ¿Al ciudadano que estaba por ahí? Sí, el señor que se murió. ¿Le cayó de frente el cable? Le cayó, sí, lo enredó. ¿Y el señor que estaba, el comerciante estaba cerca, ¿no le pasó nada a él? No, lo chispió, lo chispió antes, gracias a Dios, no le pasó nada tampoco a él. O sea que, oiga, se vio a más gente, entonces se mataba a todos. Se mataba a todos, siempre estaba acostumbrado ahí de venir la gente, la señora que vende con su familia, ahí no ha pasado nada y esta vez pasa. Totalmente conternados, con el corazón destrozado por esta pérdida. Don Víctor, ¿en qué se dedicaba? Maestro profesional en aluminio y vidrio, con más de 25 años de profesión. Así es, ya habían comunicado las autoridades correspondientes, pero habían hecho caso omiso. Entonces, por esa situación es lamentable. Bueno, pedimos a todos los medios de comunicación que nos han acompañado en esta travesía totalmente catastrófica para nosotros, esta tragedia para la familia y para las personas que realmente la han considerado a que compartan, para que así las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto. Nosotros no vamos a desmayar y vamos a continuar con el proceso legal como se debe, ¿no? ¿Su nombre? Kelvin Rodríguez Burumen. Un abrazo. No, no, que no lo coja, no lo coge. No lo toques hoy. No, que es corriente, le coge.